Una cosa es querer, la otra es pretender ¿Qué sientes y qué estás queriendo? El alma es el timón que guía al corazón y le devuelve el peso eterno Ya que nadie se acercó, por eso me acerco yo En los clavos de Cristo, en las farbas de Zeus Entre los elegidos yo te buscaré Por el lecho del río, bajo el manto del rey Entre herejes y ungidos yo me acercaré Yo me acercaré Una cosa es vivir, la otra es fingir Si acaso hay una sola vida Con tanta soledad, el tren fantasma va Y todos buscan la salida Y ya que nadie se acercó Por eso me acerco yo En los clavos de Cristo, en las farbas de Zeus Entre los elegidos yo te buscaré Por el lecho del río, bajo el manto del rey Entre herejes y ungidos yo me acercaré Por el lecho del río, bajo el manto del rey Entre herejes y ungidos yo me acercaré 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 Yo me acercaré